No pasa nada. Yo le cité al general Vizcarra, le cité al general Chaparro a mi despacho y no fueron. Lo cité claro el mismo día que se dio la resolución. Pero después de escuchar la declaración del señor ministro de Defensa ayer por la noche en un medio de comunicación, sentí que tengo la obligación moral de decir la verdad. Considero que no es posible tanto cinismo. Efectivamente. Yo no le estoy discutiendo lo que usted está diciendo de las normas. Habrá que revisarlas. Lo que le estoy diciendo es, me deja más confundido, porque que el ministro de Defensa no sepa las razones por las cuales se saca a un comandante general y simplemente nos diga que es caro de confianza y que, por tanto, el presidente es el único que en su cerebro sabe por qué lo sacó y nadie más lo sabe. Es cierto que el presidente de la República le pidió a usted los ascensos de los hijos de Augusto Bocanegra Galvez, que es su amigo personal. Me refiero a Ciro Bocanegra y Fidel Bocanegra, que según la versión que hemos tenido o tomado conocimiento son conocidos como los chotanos. Y acá quiero puntualizar lo siguiente. Yo sí recibí unos pedidos que me hizo conocer con algunos días de anticipación del proceso. Tengo mensajes de WhatsApp al respecto, inclusive los pruebas. ¿Mensaje de quién? A través del secretario, del señor Bruno Pacheco, a través del ministro de Defensa y los mensajes enviados a través de su decano, del ministro de Defensa. Y de manera personal también me lo hicieron. Eran varios los recomendados y en diversos grados, pero quiero puntualizar en dos específicamente. Descarco totalmente el nombre del señor Fidel Bocanegra. Ese señor coronel jamás utilizó ningún medio. Hablamos del coronel Sánchez Cahuancamo y el coronel Ciro Bocanegra. Hermano del otro, ¿no? Es hermano del otro Bocanegra. Sí. O se hayan comprobadamente trastocado los límites de la ética y el poder, deberían ser respetadas, porque es un tema de evaluación institucional, respaldada por una ley y un reglamento. Cuando las autoridades políticas se entrometen, se está politizando a las Fuerzas Armadas. Justamente. Y usted, general, ¿usted considera, usted calificaría esta serie de decisiones, intervenciones de parte del secretario general de Palacio de Gobierno, del ministro de Defensa, del presidente, como una ofensa o violación a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas? Totalmente de acuerdo. El excomandante general del ejército, José Vizcarra, aseguró que Pedro Castillo y Walter Ayala le exigieron ascender irregularmente a dos coroneles. También cuestionó la decisión del mandatario de relevarlo de su cargo. El excomandante general del ejército peruano, José Vizcarra Álvarez, se pronunció acerca de la decisión del jefe de Estado, Pedro Castillo, de relevarlo de su cargo a solo tres meses de su designación. En conversación con RPP, Vizcarra confirmó que el docente cajamarquino, así como el secretario presidencial Bruno Pacheco y el ministro de Defensa Walter Ayala le pidieron el ascenso irregular de dos coroneles. En sus declaraciones descartó que el coronel Fidel Bocanegra haya utilizado algún medio para poder ascender, pero anotó que los pedidos de escalamiento fueron a favor del coronel Sánchez Cahuancamo y Ciro Bocanegra. En seguida, Vizcarra indicó que, entre el 11 y 13 de octubre, fue el ministerio de Defensa llevando las actas de ascenso. El excomandante aseveró que Pacheco hablaba a nombre de Castillo. Ante esta situación solicitó conversar con el jefe de Estado, por lo que la reunión se efectuó el 15 de octubre. En otro momento, el excomandante aseguró que no se le informó la decisión de retirarlo. Asimismo, señaló que, si bien no respaldó lo exhortado, su postura no amerita el relevo. Vizcarra, muy buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenos días, gracias por la invitación a esta entrevista. Bueno, como usted sabe, es totalmente inusual que las mismas autoridades que lo nombraron a usted hace pocos meses, hace tres meses, comandante general, es decir, el cargo más alto de nuestro ejército, las mismas autoridades lo hagan pasar al retiro de manera precipitada. Por eso, queremos comprender qué es lo que ha pasado, qué se ha movido de manera tal que un oficial como usted, que tiene 40 años de servicios a nuestra Fuerza Armada, sea tratado de esa manera, ni siquiera sea informado de una manera correcta. Bueno, en primer lugar, quiero manifestar que no es de mi agrado realizar este tipo de declaraciones en la que se habla de mi ejército, pero después de escuchar las declaraciones del señor ministro de Defensa ayer por la noche en un medio de comunicación, sentí que tengo la obligación moral de decir la verdad. Considero que no es posible tanto sí mismo. Efectivamente, el principal problema que veo yo en este sentido es que tanto ni el señor presidente de la República, ni el ministro de Defensa, ni el general, el comandante general del ejército actual, me avisaron sobre la decisión de mi parte de retiro, menos aún me han informado hasta ahora cuáles son los motivos que definen este cambio. Si bien es cierto que el señor presidente de la República puede escoger al comandante general entre los tres generales más antiguos, bueno, eso ya lo hizo hace tres meses, y me escogió a mí. Sí. Entonces, si ahora desea relevarla, por lo menos debería haber algún motivo que lo justifique, o alguna falta grave que, lógicamente, tenga dicha situación. Sí. Y este motivo me parece que debió decirme, lo de lo contrario, estamos hablando de un poder absoluto de cambiar cuando se le antoje, o a su conveniencia, el comandante general de una institución cuya estructura responde a normas establecidas, y lo que es peor aún, relevar un comandante institucional totalmente respaldado por su personal, lo cual es fácilmente comprobable. General Vizcarra, efectivamente, usted lo que está señalando es que no solamente ha sido imprevisto, sorpresivo, con muy malas formas su retiro, sino que además no ha sido motivado. Y una de las características para decisiones de esta naturaleza, sobre todo en las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, es que hay que motivar la salida de un alto cargo, y esto no ha ocurrido. Efectivamente, tal como usted lo está manifestando. Entonces, ante esta situación, solamente me queda pensar que se debe a una razón recientemente presentada, y que es el proceso de ascenso y las invitaciones al retiro, que son parte de las actividades que se realizan en esta época del año. En ese sentido, justamente con el tema de los ascensos, hay una versión que quisiera que usted la confirme o no. ¿Es cierto que el presidente de la República le pidió a usted los ascensos de los hijos de Augusto Bocanegra Galvez, que es su amigo personal, me refiero a Ciro Bocanegra y Fidel Bocanegra, que según la versión que hemos tenido o tomado conocimiento son conocidos como los chotanos, le pidió, no sé si lo hizo directamente a través de alguien, y usted se negó. ¿Es cierto esto? Le explico de manera puntual. El señor coronel Fidel Bocanegra jamás ha solicitado ni ha utilizado ningún medio, ninguna participación de nadie para su ascenso. Y acá quiero puntualizar lo siguiente. Yo sí recibí unos pedidos que me hizo conocer con algunos días de anticipación del proceso. Tengo mensajes de WhatsApp al respecto, inclusive lo prueban. ¿Mensaje de quién? A través del secretario, del señor Bruno Pacheco, a través del ministro de Defensa, y los mensajes enviados a través de su decano del ministro de Defensa, y de manera personal también me lo hicieron. Eran varios los recomendados, y en diversos grados, pero quiero puntualizar en dos específicamente. Descarto totalmente el nombre del señor Fidel Bocanegra. Ese señor coronel jamás utilizó ningún medio. Hablamos del coronel Sánchez Cahuancamo y el coronel Ciro Bocanegra. Hermano del otro, ¿no? Es hermano del otro Bocanegra. Sí. Perfecto. ¿Y por qué puntualizo en ellos? Porque el secretario, el señor este secretario, Bruno Pacheco Castillo y el ministro, insistieron tanto en aquellos oficiales, desde el punto de vista que tuvimos en repetidas oportunidades, intercambio de ideas y de conceptos, de cómo funciona la Fuerza Armada, que ellos no lograron comprender. ¿Y cómo insistían? Es decir, ¿qué cosa le decían? Le detallo esta parte porque este es el punto central. Eso subió los días 11, 12 y 13 de octubre, cuando fui al Mildes, llevando las actas. El señor ministro llamó por teléfono a Palacio y me increpó que los recomendados no habían atendido y que el secretario estaba incómodo por eso. Fuimos a Palacio, nos recibió el lechoso señor secretario a quien le manifesté a... Señor Pacheco. Exacto. Es el secretario general de la presidencia. Exacto. Y que no era posible el ascenso de los recomendados oficiales. Al insistir y no encontrar respuesta positiva a mi parte, este señor secretario me manifestó que todo se puede hacer si se quiere. Pero él hablaba en nombre del presidente. Permítame ser insistente en estas cosas porque es muy importante para entenderlo. El señor Bruno Pacheco, que es el secretario general de Palacio, ¿hablaba en nombre del presidente o sugería, no sugería, digamos, trataba de imponer un cambio a título personal? Hablaba a nombre del presidente. Entonces, él manifestó que como él trabajó en el ejército en algún momento, decía que se podía hacer. Eso me indignó tremendamente y yo realmente le expliqué que tenía que hablar directamente con el presidente porque yo llegué a pensar inclusive que esto era cosa de él. ¿Habló con el presidente? Después de tanta insistencia, me estuvo previamente en la sala antes del trabajo del presidente insistiendo, insistiendo en este tema y bueno, hasta que al final le tuve que manifestar que si no me presentaba ante el presidente, yo no iba a hacer ninguna intención de cambio, ni menos el ejército lo iba a presentar de esa manera porque ya tenía respaldo institucional. Este proceso lo habíamos conducido en un consejo de selección que implicaba a todos los generales de división y lo que yo estaba llevando era la propuesta institucional. ¿Pero llegó a hablar con el presidente de la república? Efectivamente. Ese día viernes 15, aproximadamente a las 19 horas, entré a hablar con el presidente después de tanta insistencia. Yo pensaba que el presidente no tenía conocimiento de esta situación. Llegué a pensar que sucedió una cosa solamente del secretario o del ministro de defensa. Entonces me manifesté de esta situación al presidente y él definitivamente, después también de sugerirme cómo hacer para poderlo atender al señor Giro Bocanegra, yo le manifesté que era imposible porque no respetaba las normas, las leyes y sobre todo que los puntajes que tenía tanto el señor Sánchez Cabo Alcamo como el señor Giro Bocanegra, de ninguna manera podían sobrepasar a los candidatos que estaban adelante. ¿Y cómo le dijo el presidente que podía ascender al señor Bocanegra? Me manifestó y se podía hacer algo por el señor Bocanegra. Yo le manifesté que si él deseaba ascenderlo, le podía sugerir quizás que haga una resolución donde él tenía la posibilidad y la capacidad de otorgarle una vacante. Lógicamente le explicaba que el impacto negativo sobre la institución iba a ser grande porque realmente ese señor no era merecedor en estos momentos al ascenso. De acuerdo, general Vizcarra, yo le ruego que nos espere un instante, vamos a reflexionar sobre las cosas graves que nos ha contado y tratar de interpretarlas, saber qué han movido a algunos altos funcionarios, incluido el presidente de la República, para actuar y pretender que usted actúe fuera de las tradiciones del ejército y de nuestra institucionalidad. Pero antes de eso, vamos a escuchar a los anunciantes de RTP, por favor. Son las 8 y 20, estamos conversando con el general en situación de retiro ahora del ejército peruano José Vizcarra Álvarez, quien nos ha contado la manera como ha sido pasado a retiro tres meses después de haber sido nombrado por las propias autoridades actuales presidente de la República y ministro de Defensa y sin darle explicaciones, pero como una actitud manifestamente arbitraria y punitiva por no haber promovido aparentemente a los oficiales, en particular los hermanos Bocanegra, Chotanos, llamados los Chotanos en el ejército, que el presidente quería. Más allá de ese tema de nombres, hay aquí algún problema de fondo, porque lo mismo ha pasado con la Fuerza Aérea. Y se dice que en la Fuerza Aérea hay nombramientos de algunas personas allegadas a Vladimir Serrón, sobre todo el jefe de inteligencia. No lo sabemos, pero queríamos conocer si usted tiene detalles sobre este punto. Al mismo tiempo, todos sabemos que hay en el trasfondo esta resolución suprema publicada hace dos semanas que autoriza a la Fuerza Armada a colaborar con la policía en tareas de orden interno. Entonces, quisiera saber si sobre esos dos temas de fondo, Serrón y el Partido Perú Libre, por una parte, y por otra parte, la lucha del ejército contra el narcotráfico y por el orden interno, tienen algo que ver en el contexto que ha llevado a su destitución. Bueno, señor Carvalho, yo no podría quizás ahorita darle o puntualizarle aspectos en ese detalle, solamente quisiera centrarme en lo siguiente. Que este señor secretario realmente me manifestó cosas que a mí pienso que creo que tengo la obligación total de manifestarlas. Él respondió que el señor presidente necesitaba gente leal. Yo le dije que los que habían ascendido eran leales a la institución y a la nación. Y me dijo que quién garantizaba eso. Le dije que yo, como comandante general, asumo la responsabilidad de los ascensos. Y él me respondió de alguna forma que, sinceramente, era indignación. Y me dijo, ¿quién le garantiza a usted que continuará como comandante general del ejército? Y ante esto, sinceramente, yo hablé con el presidente y le expliqué toda la figura. Y al final, el presidente no le quedó otra situación que aceptarla. Es más, me dijo, lo respaldo, señor general, y vamos a firmar todas las resoluciones de tal y como usted las ha traído. Lo mismo sucedió con la Fuerza Aérea, pero creo que el señor general Jorge Chaparro podría explicarlo de mejor manera. Pero es una situación muy similar, según tengo entendido. Bueno, ha salido ya en una publicación del periodista Paez, que en el caso del comandante general de la FAP, Jorge Chaparro, de acuerdo a las fuentes, se desestimó que se incluyera en el cuadro de ascensos el grado de teniente general mayor Edgar Briceño Camero. Y esto es lo que ha señalado también como una cosa más o menos parecida a lo que ha pasado en la comandancia del ejército. Pero, lógicamente, si su cambio no ha sido motivado como debió ser, el presidente sí sabía y lo que quería era ese cambio, que ha sido verbalizado por este señor Bruno Pacheco, queda claro que el entendimiento de la lealtad de las autoridades hoy de turno están vinculadas a una lealtad a individuos, no a instituciones. Totalmente de acuerdo. Esa es la conclusión a la que yo también he sacado, posteriormente a que se suponía que nos respaldaba con la firma de las resoluciones y la aprobación de los ascensos, pero, sin embargo, hay un detalle. Eso fue el día 15 de octubre, y los ascensos terminaron el día 13. Tenía que hacer publicación inmediata en el peruano, el 14, el 16 máximo. Se demoraron 11 días para publicarlo, porque durante todo ese periodo estaban buscando cómo tumbar el proceso o motivando a gente que quizás, por algunos intereses bajos, no se olvide que somos seres humanos, trataron de sobotear el proceso porque no habían atendido, lógicamente. Pero, gracias a Dios, no se pudo encontrar nada y definitivamente el proceso se sostuvo. Entonces, recién lo publicaron 11 días después, se culminó el proceso porque no le quedaba otro camino. No es tanto porque nos respaldó, estaban buscando cómo hacer para tumbarlo. Yo quisiera puntualizar de que tanto el coronel Sánchez Cahuancamo como el coronel Cío Bocanegra no tenían los puntajes correspondientes ni las atribuciones al punto de vista éticos morales como para poder obtener el grado inmediato superior. Ni calificaciones, ni desde el punto de vista ético correspondía el ascenso. Así es, eso les expliqué puntualmente. No les alcanzaba la nota por ningún motivo y así quisiéramos ponerle una calificación, tendría que ser algo exorbitante y ponerle al anterior una nota de 0.2 o 0.5. ¿Cómo le explicaría yo después a ese señor que le había puesto 0.2 y 0.5 sin tener ningún motivo para hacerlo? Yo creo que eso era un tema que teníamos que defenderlo como sea. ¿Y cómo tomó usted...? Perdón, en general, continúe, por favor, disculpe. Aparentemente lo aceptó, pero me doy con la sorpresa de que fue aparentemente porque a los días sale mi invitación al retiro sin conocer los motivos, sin que me informen, enterándome porque mi secretario me llamó a las 6 y media de la mañana para decirme, ha visto las noticias mi general y realmente ni el ministro de Defensa me lo comunicó, como dijo ayer en un medio de comunicación totalmente falso, ni el presidente ni el comandante general entrante que es mi compañero de promoción. Yo me enteré solamente por las noticias y eso es indignante. Y dentro de la institución en este momento, en los niveles, digamos, jerárquicos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ayer, en una entrevista que le hice a la presidenta del Consejo de Ministros, por lo menos admitió que en la forma se habían equivocado y que había incomodidad en el interior. ¿Usted puede graficar esa incomodidad dentro de la Fuerza Armada por este tema? No, lógico. Y quisiera corregir ahí, no es en la forma, es en el fondo también, porque no existe ningún motivo y no tengo ninguna falta grave ni ninguna situación que haya meritado mi cualidad. Solamente el no haber, quizás, complacido estos detalles de ascensos y los que se vienen ahora, que son el de invitaciones, que ya presenté la propuesta y tengo entendido que el señor secretario y el ministro conversaban y decían que esas resoluciones no valen porque ya no van a cambiar a este comandante general. O sea, ya lo sabían, por informaciones de la gente. ¿Cómo se grafica el malestar? No le miento que tengo más de 450 mensajes de solidaridad, de respaldo, de todo mi personal, realmente indignados. No le miento porque la gente está sumamente conforme con este tema. Yo no reclamo nada. Ayer el señor ministro decía, ¿por qué reclamo? No reclamo en absoluto. Yo cumplo la ley y yo ya comprendí que pasé a retiro. Sí, general, hemos comprendido que lo que está usted afirmando es la institucionalidad de la Fuerza Armada y que los ciudadanos tengamos garantías de su neutralidad. Ahora, precisamente por eso es que quiero saber si estas decisiones y este manoseo sobre personas tiene algún contexto con las políticas públicas en las que participa la Fuerza Armada, que son ahora la lucha por el orden interno, uno, dos, la lucha contra el narcotráfico y el narcoterrorismo en el Braem y eventuales conexiones del jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea con el Partido Perú Libre de Vladimir Zarrón. Es una respuesta que obedece a un análisis político y sinceramente no deseo hacer ese análisis político el día de hoy. Yo creo que después de lo que estoy manifestando cada uno puede sacar sus conclusiones al respecto. Yo soy un oficial institucionalista, respeto y honro y quiero mucho a mi institución y no quisiera manifestarme más al respecto porque quizás no es el momento. Yo quisiera aprovechar simplemente lo siguiente, decirles, he solicitado el comando del ejército para que le extienda la seguridad a mi familia. En vista que ustedes saben que el miércoles 13, justo el día que culminaron los ascensos de generales, como recordarán, hubo un asalto en la puerta de mi casa donde consecuencias del tiroteo salió herido el chofer de la seguridad de una de mis hijas. Jamás se aclaró si realmente fue asalto de vivientes comunes u otra cosa. Y eso es lo que más me preocupa. Justo después de terminar el proceso. Le di cuenta de esto al señor presidente justamente esa noche 15. Le dije que cualquier esfuerzo que hagamos que no sea en vano, que sea por respetar la institucionalidad. Salió todos los medios de comunicación de esta noticia. Quizás la pueden realizar. Las propuestas del ejército, salvo que no respeten las normas, o se hayan comprobadamente trastocado los límites de la ética y el poder, deberían ser respetadas, porque es un tema de evaluación institucional, respaldada por una ley y un reglamento. Cuando las autoridades políticas se intrometen, se está politizando a las Fuerzas Armadas. Y usted, general, usted considera, usted calificaría esta serie de decisiones, intervenciones de parte del secretario general de Palacio de Gobierno, del ministro de Defensa, del presidente, como una ofensa o violación a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas? Totalmente de acuerdo. No es a José Vizcarra, es al comandante general del ejército, que representa en él la persona de 40.000 hombres, entre soldados, oficiales, técnicos, oficiales, sin contar a la familia militar, que lógicamente también se había afectado. Mismo, ahora mismo, antes que entre estos comandantes generales, antes que entre el comandante general, el comandante general José Vizcarra, antes que entre el comandante general Chaparro, los que estuvieron entre mí también estuvieron en poco tiempo, estuvieron por los siete meses, ocho meses. ¿Quién dijo algo ahí? Dijo, nadie, dijeron nada. Y si vamos a nosotros a ver la historia, es lo mismo de siempre. Ya, pero el hecho de que nadie haya dicho nada en el pasado, no significa que esté bien. No, es que... Los pecados de otros no hacen santo aún. Enrique, es que acá justamente me dirijo no a los generales. Mire, yo tengo acá la ley, soy abogado de uno, tengo la ley 27.594. Dice la ley 27.594. Dicen que los comandantes generales son funcionarios con cargo de confianza. Cargo de confianza. Para ser comandante general no se postula, simplemente viene el presidente y elige a los tres primeros. Perdóneme, pero usted está diciéndonos prácticamente que las fuerzas armadas terminan siendo, o las comandancias terminan siendo como cargos políticos. O sea, un presidente puede venir, obviar en los escalafones, obviar las evaluaciones, simplemente decir, tú te vas, tú te vas, tú te vas. Usted está diciéndolo, usted está diciendo, son cargos de confianza y los presidentes pueden determinar qué hacen con ellos. Dentro de los tres primeros en el escalafón, como también lo dice la ley de oficiales, que también lo tengo acá, dice, no, dentro de los tres oficiales más antiguos, de los tres tenientes generales más antiguos, el presidente puede elegir a cualquiera de los tres. Son cargos de confianza. Usted está en el número uno, yo estoy en el número dos, Juan está en el número tres, el presidente viene y elija que está en el tercero. La gente tiene esa prerrogativa, pero las comandancias generales son cargos que deberían, tienen una estabilidad, ¿no es cierto? Porque se trata de instituciones castrenses que requieren, imagínese usted si cada tres meses, cada seis meses van a cambiar los comandantes generales, ¿está bien? Yo le digo una cosa, eso es política de Estado, eso lo decía el presidente. Ahora, presidente, ya se supone que está constitucional, presidencial, y está dentro del marco legal, dentro del marco constitucional, acá hay una ley que yo te lo he puesto, te lo enseña, donde dice eso. Ahora, yo no he recomendado que salga fulano y sultano, ¿por qué? Porque se lo corresponde al presidente. Pero los comandantes generales del ejército y de la FAP, ¿se enteran? No, perdón, no se enteran que los estaban sacando. ¿Por qué no se enteran? Lo explico. Esta resolución ya estaba ya más o menos cinco días en el despacho del presidente. Como muchas veces también ha estado mi cambio para dejar ser ministro. Ya, perdón, lo interrumpo simplemente para decirle, justamente... No, es que me corta la idea. No, es que es importante, porque usted mismo está diciendo, si son cinco días que está sobre el escritorio del presidente, eran cinco días en que ya los iban a cambiar. ¿Por qué en cinco días no les dicen que iban a cambiar? Usted me corta la idea, no lo puedo explicar. Muy bien, muy bien. Ya, está cinco días en la mesa del presidente, como muchas veces también ha estado mi cambio en la mesa del presidente. En el camino muchas veces se enfría y muchas veces no pasa nada. Yo le cité al general Vizcarra, le cité al general Chaparro a mi despacho y no fueron. Lo cité, claro, el mismo día que se dieron la resolución. Vino al general Chaparro, le expliqué. Para mí es un buen oficial el general Chaparro. Para mí es un buen oficial, ¿no?, el general Vizcarra. ¿Y por qué salen? Porque son ya, digamos, decisiones presidenciales. O sea, usted, como ministro de Defensa, no sabe por qué salieron. Es que yo le digo una cosa, si mañana me sacan a mí y ponen otro ministro, yo voy a estar reclamando. Es una potestad presidencial. No, 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 perdóneme, perdóneme. Yo no digo que usted esté reclamando. Es una potestad del presidente. Pero lo mínimo es que se les exprese la razón por la cual los están sacando antes de tiempo. Yo hablé con el general Chaparro y le expliqué. Le dije, no, el general Chaparro trabajó bien con usted. Le felicito y se le está dando las gracias por la resolución de prestados a la nación. Ahora, como le digo, son cargos de confianza. Los cargos de confianza pueden ser de un día, máximo dos años. O sea, los comandantes generales que acaban de entrar no tienen tampoco un plazo establecido. ¿Pueden durar una semana o pueden durar tres meses? O pueden durar dos años. Por eso. Ellos tienen que estar preparados para que los saquen en cualquier momento. Es un cargo de confianza, Enrique. Y esto lo dice la ley, esto lo afirma el Congreso. Esto no es que se me ocurra a mí o se lo ocurra al presidente. Cuando uno elige un cargo que se le ha sido confiado, uno sabe que estos cargos... Entonces, lo que dijo don Daniel Urresti no está tan descabellado. Es decir, un presidente podría tomar decisiones políticas sobre las Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que... Poner a quien quiera, cambiar a quien quiera en cualquier momento. Incluir, por ejemplo, a dos hermanos hijos de un amigo del presidente. Hubiera podido hacerlo también. El general Urresti creo que está bien un fantasma, la verdad. A ver, ¿por qué? Porque primero dijo no, creo que escuché ahí que era por el ascenso de dos hermanos. Y ahora dice no, lo he escuchado cuando estaba sentado acá, que es porque quiere volver a Venezuela o Cuba, que quiere... Quiere politizar las Fuerzas Armadas y Policiales. Entonces, que se ponga de acuerdo cuál es la razón, pero no. Porque, mira... No pueden ser las dos, no tienen que ser fieles. Porque no estuvieron de acuerdo con que las Fuerzas Armadas salgan a la calle. Acá lo que dice, Enrique, son especulaciones. Si usted revisa los periódicos de hace dos semanas atrás, decía lo mismo. Que porque ha salido fulano, que no ha salido fulano, que sacaron... Yo respeté los ascensos. El proceso de ascensos se respetó. Hicieron la exposición, no se tocó, no se observó nada. Si el presidente hubiese querido poner a alguien, simplemente lo que hacía el presidente no ofreció esa resolución o lo devolvía. Pero no hizo eso. Ministro, pero le digo, contigo, franqueza... Yo vengo acá con leyes. Está bien, está bien. Yo no le estoy discutiendo lo que usted está diciendo de las normas. Habrá que revisarlas. Lo que le estoy diciendo es, me deja más confundido, porque que el ministro de Defensa no sepa las razones por las cuales se saca a un comandante general y simplemente nos diga que es caro de confianza y que, por tanto, el presidente es el único que en su cerebro sabe por qué lo sacó y nadie más lo sabe. Yo le digo una cosa, Enrique. Hay situaciones que son cosas de Estado. Yo no puedo venir acá a un canal de televisión a decir lo que el presidente me confía. Ahora le digo una cosa... O sea, entonces si le ha confiado el presidente, ¿por qué los cambios? No, yo le digo necesariamente por este caso. Yo le digo de manera general. Son, digamos, políticas de Estado, son decisiones que le toma el presidente y es algo, una prerrogativa que está en la Constitución. O sea, nosotros no... Porque si vamos en ese estilo de estar cuestionando cualquier situación que haga el presidente, entonces también, ¿no? Si yo estoy en el número uno, número dos, si el presidente loja en el número tres, vamos a estar también criticando por aquí el número tres. Perdóneme, perdóneme, perdóneme. Si eso también ya está establecido. El presidente es presidente, no es rey. Por tanto, las decisiones... El presidente tiene que también pedirle cuentas a la población. Mire, yo tengo una sentencia... O sea, yo no digo que tenga que explicar cada uno de sus actos, pero hay actos que pueden ser cuestionados o mal percibidos y que el presidente, a través de sus ministros, debería explicarlos. Ya, yo le digo una cosa. Yo tengo una sentencia, que es la sentencia 90 del año 2004, del Tribunal Constitucional, justamente que habla de lo que usted dice, ¿no? Dice que todo acto debe ser motivado. Cuando se cesa una persona, debe decirse por qué, motivar. Pero ellos son para generales, son para atendientes generales, son para almirantes, son para mis almirantes y para todos los que están en el ramo inferior. Pero digamos, cuando son los cargos de confianza, son cargos de confianza. O sea, mañana si el presidente me quita la confianza, se le va a decir por qué lo sacó el ministro Ayala. O sea, él no puede poner a otro ministro, no puede tener otro profesional competente. Mire usted la comparación que está usted haciendo. ¿Es un cargo de confianza? Claro, pero nosotros sabemos por qué sale. ¿Por qué salió el ministro Barranzuela? Lo sabemos. ¿Por qué salió el ministro Béjar? Lo sabemos. ¿Por qué salió el ministro Bellido? Lo sabemos. Pero en este caso, son especulaciones. Por eso, lo ideal de un gobierno es que evite las especulaciones. Es que justamente por eso yo he venido a decir lo siguiente. Se está especulando que es por los ascensos. Ahora, en el tema de ascensos, yo lo expliqué el día a día, se lo voy a explicar a usted. En el tema de ascensos, quien hace los ascensos es la misma institución. La institución los hace de manera, digamos, ya interna y me los presenta a mí como ministro de Defensa. Me hacen una exposición y yo en mi facultad observarlo o no observarlo. Yo no observé nada. Le puse 20. Y yo firmé y se publicó. Ahora, para el tema de generales, igualito. Me hicieron una exposición. Yo no hice ninguna observación. Los firmé sobre el presidente. Lo que hace el presidente, ¿sabe qué es, Enrique? Convoca a los propuestos para el ascenso en Palacio de Gobierno. Los felicita. Mis felicitaciones. Los firma y los publica. ¿En qué está el manoseo de los ascensos? ¿Por qué se dice...? Usted lo ha escuchado y lo ha leído. O sea, usted mismo está diciendo que hay rumores de todo tipo. Justamente un gobierno debería evitar los rumores. O sea, por rumores. Vamos a dejarle más a los rumores. Para cerrar este tema. El gobierno justamente debería evitar los rumores diciendo la verdad. Pero ha dicho la verdad. Está bien. No se ha observado ningún ascenso. Y es prerrogativa constitucional elegir al comandante general y un comandante general puede estar de un día hasta dos años. Muy bien. Ahora, ¿es verdad o no que el presidente quiso ascender a estos dos hermanos hijos de un compañero suyo? No. ¿No es verdad? La vicepresidenta del Congreso expresó su preocupación tras las declaraciones del ex comandante general del Ejército sobre presiones para efectuar ascensos en la institución. Expreso mi profunda preocupación por las declaraciones del ex comandante general del Ejército José Vizcarra. El presidente Pedro Castillo con sus actos estaría afectando gravemente la institucionalidad de nuestras Fuerzas Armadas a quienes brindo mi solidaridad. No se puede permitir una posible injerencia política con fines ideológicos o planes soterrados que puedan afectar nuestra democracia. La decisión de Castillo tomó por sorpresa Vizcarra algo que está siendo muy cuestionado debido al uso de poder que tiene. ¿Crees que ha sido una decisión arbitraria? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre las declaraciones de Vizcarra? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.